Cruz Roja Alcazar de San Juan aumenta su oferta de actividades lúdicas en verano y consolida el servicio de baño adaptado que permite a las personas con discapacidad o con movilidad reducida bañarse y disfrutar de un día de ocio agradable fuera de su entorno habitual y a sus familiares disponer de un periodo de tiempo libre de respiro familiar. El baño adaptado es una actividad que venimos realizando desde el año 2007. Es una actividad muy interesante y muy bonita de las cosas más interesantes que hacemos aquí en Alcazar porque realmente es, como siempre remarco, el único sitio dentro de España en el que se puede hacer baño adaptado en silla anfibia, en aguas interiores. Es una actividad que normalmente se asocia a playas, pero aquí en Alcazar lo podemos hacer gracias a que tenemos las lagunas de Villafranca, que son un espacio estupendo porque no tiene oleaje y no tiene problemas de seguridad. Todos los fines de semana de julio y agosto, Cruz Roja Española prestará el servicio de baño adaptado en la piscina de cinco casas dirigido a personas con alguna discapacidad física o personas mayores con movilidad reducida. Este año el servicio no podrá ofrecerse en las lagunas de Villafranca de los Caballeros donde habitualmente se realiza debido a la importante sequía que padecen. Este año, desgraciadamente, tal y como están las lagunas, no lo hemos podido realizar allí con lo cual nos hemos desplazado a la piscina de cinco casas, que es una piscina que está muy bien porque tiene grúa, tiene posibilidades de pasar allí el día de manera estupenda porque tiene muchísima sombra y no tiene una afluencia muy masiva de gente con lo cual los discapacitados, las personas que están allí, pueden pasar un día estupendo. Es un proyecto que lo que pretende es no solo facilitar a las personas con movilidad reducida la posibilidad de bañarse y de pasar un día de playa o un día de agua y de piscina sino que también lo que proporciona a los familiares es un día de respiro familiar. Las personas usuarias son trasladadas y acompañadas hasta cinco casas en un vehículo adaptado para disfrutar de un día de ocio agradable fuera de su entorno habitual, en compañía de otras personas usuarias y voluntarios y voluntarias con los que se establecen nuevos vínculos afectivos. El año pasado participaron 56 personas que normalmente tienen vedado el acceso al medio acuático por no disponer de medios técnicos. Además, Cruz Roja en Alcazar de San Juan aumenta su oferta de actividades lúdicas en verano con ludotecas que ayudan a conciliar la vida laboral y familiar. Actividades tenemos muchas. Lo más destacado es que al hilo que tenemos la ludoteca se realizan muchas actividades dentro de la ludoteca. Los niños tenemos una amplia oferta de plazas en la ludoteca y los niños están haciendo muchas actividades tanto dentro como fuera del recinto en el que habitualmente se mueven. La forma de acceso al servicio de silla adaptada es sencilla. Solo es necesario solicitarlo unos días antes personalmente o mediante llamada telefónica a la sede de Cruz Roja en Alcazar de San Juan en el teléfono 926-546-688.